¡Hey hola a todos! Aquí presente su amigo Grillo y estamos de vuelta amigos en otro vídeo más para el canal y esta vez estamos en un nuevo vídeo de Brawl Stars Y bien amigos en el día de hoy estamos listos para realizar nuestro llegando a 250 trofeos y con eso conseguir desbloquear a Bull Ya vamos a tener un nuevo Brawler en caso de que lo consigamos yo creo que si nos salta prácticamente un trofeo ganar una partida y ya está con eso lo estaremos consiguiendo Y en esta ocasión vamos a jugar con Poco ya jugamos con Cole la última vez y ahora vamos a jugar con Poco he jugado muy muy poco con él vale muy poquito De hecho he jugado más con Shelly que con Poco prácticamente solo he jugado 2-3 partidas y de momento me ha estado gustando un poco la jugabilidad Me falta sacarle mayor provecho a su especial luego no la teino para curar a los compañeros y eso es lo que me falta corregir para poder jugar todavía mejor con este Brawler Pero bueno vamos por esa victoria amigos vamos por esa victoria para poder desbloquear a Bull y llegar a esos 250 trofeos Sin más vamos por la primera partida Bien amigos ya estamos de aquí tenemos de compañero a un primo y el otro Brawler la verdad que no sé quién es No lo conozco A ver ahí hicimos bastante daño Aquí también Ahí curamos un poco ahí está Perfecto Lo malo es que se llevaron las gemas Pero bueno ya tenemos una también nosotros Aquí colocó el robotcito Es como un robot ¿no? Entonces es Jesse Si no mal recuerdo si se llama A ver ahí hacemos daño Cuidado porque nos hicieron bastante daño ¿eh? Aquí matamos a Cole Perfecto agarramos las gemas Bien A ver el oso El oso El oso mal oso Perfecto Vamos por esta más Ya tenemos 5 Cuidado nos cubrimos Bien Sin problema ahí Hicimos doble daño ahí a Cole Perfecto A ver Bien lo matamos Increíble Curamos ahí al compañero Y vamos por esta gemita de aquí con mucho cuidado Porque no podemos arriesgarnos tanto nosotros Vamos Le queda uno ¿eh? Vamos a ver Perfecto Bien ahí hacemos daño Curamos aquí No puede ser Lo curé justo cuando lo mataron Cuidado porque No Me van a matar aquí Compañeros Bueno lo bueno es que aquí ya están los compañeros Nos pudimos regresar a la parte de atrás Y de esa forma No perdimos las gemas Vamos a ver aquí Un oso Matamos al oso Cuidado no tardeses No 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 vayas No vayas No vayas Perfecto lo curamos Pero es que porque van cuando ya tienen las gemas Nunca lo sabremos A ver ahí matamos ese Vamos a tratar de matar a Anita Quedan 5 segundos Resiste compañero Resiste 2 segundos Perfecto Se ocultó bien ¿eh? Se ocultó bien Pero primero Cuando fue por las demás gemas Yo dije ya la perdimos Ya la perdimos Porque si lo mataban Ya iba a ser muy complicado Volver a recuperarlas Porque ya estaban todas Así iban a agarrar a las nuestras E iban a agarrar las que habían perdido Lo bueno es que no ocurrió Después se ocultó bien Y tratamos de ayudar Lo mejor posible Victoria amigos 6 trofeos que conseguimos Y con eso Ya estamos llegando A los 250 trofeos Y vamos a desbloquear A Bull Que bueno Bull La verdad no le tengo mucho cariño Por lo que ha ocurrido en supervivencia Pero bueno Vamos a probarlo también Vamos a probarlo también Y a ver que tal está Vamos Reclamamos a Bull Aquí viene Y ahí está amigos Bull Dice Inflige muchísimo daño A corta distancia Con su escopeta Su super destroza Todos los obstáculos Y empuja a los enemigos Hacia atrás Vale Está bastante interesante Es lo de la embestida esa ¿no? Pero bueno Ya tenemos 255 trofeos Y ahora vamos a probarlo Evidentemente el video No va a terminar aquí Lo colocamos Ahí está Bull No sé que También vaya a ir En este modo Ni como vaya a jugar con él Pero bueno Vamos a ver que sale Y vamos por la siguiente partida Ya estamos aquí amigos Primera partida con Bull Y lo que puedo notar Desde un inicio Es que Es rápido ¿eh? Es rápido Y tiene muchísima vida Uy ahí casi le doy Perfecto Matamos ese Cuidado Ahí volvemos a dar Nos cubrimos Vamos Matamos al primo Recuperamos vida Recuperamos vida Tenemos una gema Y ellos cuatro Eso no me gusta tanto Vamos a ver Perfecto Ah él también me lo hizo No Quedé justo donde cayó el primo Pero bueno Ya mataron a Bull Y vamos a ver No tiene mucha distancia Como decía La descripción Vamos a ver Ya tenemos Bastantes gemitas Por aquí Ya tenemos Recuperar toda nuestra vida Así que ya podemos Empezar a avanzar Nuevamente Aquí esquivamos Lien a Colt Perfecto Vamos Vamos No le dimos No le dimos Tenemos que ir regresando Poco a poco Ahí esquivamos Lien a Colt Agarra las gemas Compañero Agarra las gemas Perfecto Cuenta atrás Tenemos que aguantar Vamos Perfecto Agarramos estas gemas Y yo creo que con esto Vamos a conseguir la victoria A ver Ahí ayudamos con el Bull Bien Bien Muerto Ya no llegan Ya no llegan Compañeros Y hemos conseguido La segunda victoria Del video de hoy Ahí está Seis trofeos más El estelar fue Em El Colt La verdad que si estuvo Destrozando bastante Pero bueno El especial Es lo que me falta Controlar La verdad De esta primera partida Que juego con Bull Si no lo uso bien Es muy arriesgado Porque quedas Justo Del lado de los contrincantes Entonces Hay que aprender A utilizar eso bien O vamos a estar Muriendo mucho Que por cierto No murieron una vez Oye eso también No está nada mal Pero vamos a ver Vamos por una más Para probarlo un poquito No solo una partida Vamos por una más Y ya después de eso Estaremos finalizando El video De hoy Siguiente partida amigos Bien amigos Ya estamos de aquí Última partida Me doy cuenta que normalmente Juego 3 Normalmente juego 3 No me había dado Tan cuenta de eso Pero bueno Yo creo que está bastante bien A ver ahí Ya Genial Prácticamente ya estaba vencido Ese poco Vamos a agarrar esta gema Ahí está el compañero Se arriesga Y las consigue Las 3 Increíble Cuidado Cuidado con El que lanza las botellitas Que nunca recuerdo Como se llama Cuidado No 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 Compañero Bien Lo matamos Y recuperamos la gema Para nuestro equipo Vamos 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 por este Perfecto Y recuperamos las gemas Bien Ahí aportamos bien al equipo Tenemos 4 Ahora tenemos 5 Ojo Ya hay gemas Pero no se si recarme Uy ahí No calculé bien La caída de esa cosa Y vamos a ver Uh Nos hizo bastante daño Cold Vamos a cubrirnos Ve por esas 2 gemas Compañero Vamos 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 Nos hizo algo de daño Ahí eh Pero ya tenemos 7 Ellos tienen 4 Tenemos que tener cuidado Porque mis otros 2 compañeros No tienen gemas Entonces Prácticamente Si yo las pierdo Se acabó eh Vamos Tenemos 9 Mucho cuidado chicos Ahí lo engañamos Bien Ahí recibimos algo de daño Pero bueno Mantenemos moviéndonos Y aquí es donde tenemos Ventaja nosotros Porque lo atacamos En corta distancia Ahora vamonos para acá Y conseguimos la victoria Ahora fuimos nosotros Los que estuvimos Recolectando bastantes gemas Sin embargo Otra vez no soy el estelar Como les digo No 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 se como se consigue Que puntaje es el que toman en cuenta O algo así Pero Pero normalmente no lo soy No lo soy Bueno Yo estoy contento por la victoria Por las gemas que recogimos Como las recuperamos Y Por haber conseguido también Esos Más 6 trofeos Nuevamente Oye Hoy 3 de 3 Hoy 3 de 3 La verdad que ha salido increíble Hemos conseguido otra caja Hemos conseguido el objetivo Que era llegar a 250 Y ya tenemos Nuevo Brawler Bien amigos De momento es todo Aquí lo vamos a dejar Espero les haya gustado 3 victorias Nuevo Brawler Yo creo que estuvo bastante bien Si quieren dejar su like Compartirlo O suscribirse Para ver más contenido Así Se los voy a agradecer Gracias por estar aquí un día más Les recuerdo que en la descripción Están mis redes sociales Los juegos que subimos Y mucho más Yo aquí me despido Nos vemos en el siguiente video amigos Y Adiós Chau